Parte de la unidad departamental número 1, UDEP 1, tenemos decomiso de plantación de droga, supuesta cocaína, 45 mil plantas, decomiso de arma de fuego, una, detenidos por falta tenemos 14, decomiso de arma blanca tenemos 23, decomiso de motocicleta tenemos una, decomiso de droga, supuesta marihuana tenemos dos, decomiso de vehículo por falta, una, y decomiso de licencia tenemos 30. Como les mencionaba estas son las últimas operaciones por parte de la UDEP 1. Así es, luego de que salió saldo blanco en el feriado morazánico, ¿cuáles han sido las recomendaciones o de repente si han habido algún tipo de felicitación por parte del Comando Nacional? Pues mencionarle que a nivel superior nosotros estamos en la mira siempre y ellos siempre están las felicitaciones y al mismo tiempo esa empujoncito, ¿verdad? Hay que dar la mía extra y así es como estamos trabajando nosotros desde la UDEP 1. Por los momentos nosotros mantenemos los puntos fijos instalados con nuestros funcionarios policiales, tenemos las supervisiones en los diferentes centros nocturnos, en las zonas de la playa también, tomando en cuenta que tenemos este clima, el llamado a la población, para que no vaya en estos momentos a la playa, que esperemos un poquito que cambie el estado del tiempo para que no haya ningún hecho que lamentar. Siempre la recomendación para los motociclistas que veo que es el problema máximo que se tiene aquí en la ceiba con los accidentes de tránsito. Así es, el último llamado que hizo mi inspector Lezama es que se tengan las recomendaciones correspondientes para que no haya ningún hecho que lamentar. Sin embargo, ya sabemos que la población hay que estarle dando y dando todos los días, pero el llamado siempre, ¿verdad? Si no se han digerido de bebidas alcohólicas, no maneje, no maneje ni su vehículo ni su motocicleta. Otro hecho también que pudimos ver en el feriado morazánico es que muchas personas designaban un conductor. Este conductor designado era un menor de edad, era una persona que no andaba documentos para conducir y era una persona que andaba ingerida de bebidas alcohólicas. Entonces, no nos sirve de nada, siempre están cometiendo infracciones y nosotros vamos a hacer lo que corresponde con base a ley. Bien, ahí está entonces el reporte policial que nos ha brindado la subinspectora, Evangelina Galeas.